... ...comienza el Dios de cada día... ...desde la Archiócesis de Toledo nos acompaña el Padre Emilio Palomo... ...buenos días querida gran familia de Radio María... ...en el Dios de cada día quiero seguir compartiendo como el mes pasado con todos vosotros... ...la alegría, el jubileo de Nuestra Señora de Guadalupe... ...y esta vez hablándoos precisamente del documento de la bula... ...de la bula que el Santo Padre ha concedido, ha enviado... ...a través de la penitenciaría apostólica para esta concesión jubilar. Lo hago pues también unido a tantos que lo están haciendo a través de las redes sociales... ...unidos al homenaje que estamos haciendo a Nuestra Madre la Virgen... ...en su advocación de Guadalupe... ...porque el mismo Padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María... ...pues lo hacía hace unos días... ...él nos enviaba un vídeo precioso que tal vez algunos hayáis podido ver... ...pero igual que él, también otros muchos, muchas otras personas... ...se están adhiriendo a este homenaje a la Virgen de Guadalupe... ...entre ellos algunos cardenales, arzobispos, obispos... ...religiosos, religiosas, sacerdotes, familias, también seglares, jóvenes... ...bueno, pues entre esas personas, pues me permitís que destaque al Padre Luis Fernando... ...tan querido por todos nosotros... ...pero también, por ejemplo, al Cardenal Sara, prefecto del culto divino y los sacramentos... ...o el Cardenal Óscar Andrés Maradiaga, que desde Honduras también nos mandaba un vídeo... ...o también el Cardenal Lacunza, Cardenal de Panamá... ...también el Cardenal Rosa Chávez, del Salvador... ...o también el Cardenal Damasceno, desde Aparecida, en Brasil... ...preciosos son cada uno de estos testimonios de cardenales... ...como por ejemplo el Cardenal Leopoldo Brenes, el arzobispo de Managua, en Nicaragua... ...o el Cardenal Amigo, emérito de Sevilla... ...nombra los cardenales, pero podría nombraros, son montones de arzobispos y obispos... ...que se están uniendo a este homenaje... ...y también, como os digo, sacerdotes, religiosos, religiosas, seglares, familias, jóvenes... ...unidos todos en rendir homenaje a María en este año jubilar de Guadalupe... ...¿por qué es tan importante? ¿por qué es tan importante? Bueno, pues porque el jubileo es un tiempo extraordinario de gracia... ...de renovación espiritual... ...esta renovación que podemos hacer solo y tan solo, fijaros qué bonito... ...escuchando este programa ya, la Virgen nos dice... ...aquí estoy, que soy tu madre... ...sí, es verdad, la radio de la Virgen esto nos concede estar en tantos lugares... ...y experimentar tantos, tantos regalos... ...pero quiero leeros, y en las redes sociales han puesto precisamente la gula... ...de la penitenciaría apostólica, la gula de concesión de la indulgencia plenaria... ...porque es preciosa, pero más precioso aún es su texto... ...este texto que firma el cardenal Piacenza y que él como penitenciario mayor... ...firma en nombre de su santidad el Papa Francisco... ...digo, fijaos, esta frase final de la gula... ...los ancianos, enfermos y todos los que por causa grave no pueden salir de su casa... ...podrán igualmente obtener la indulgencia plenaria... ...con la detestación de cualquier pecado y con la intención de cumplir... ...tan pronto como les sea posible las tres condiciones habituales... ...si se unen espiritualmente a las celebraciones jubilares o a las peregrinaciones... ...ofreciendo a Dios misericordioso por María sus súplicas y dolores... ...y las incomodidades de su propia vida. Bueno, esta frase que os leo, este texto, es importantísimo... ...porque quiere decir que muchos de vosotros, los que sois ancianos, enfermos... ...o estáis impedidos, no podéis salir de vuestra casa... ...podéis ya participar de esta gracia jubilar cumpliendo las condiciones. Por supuesto que otros muchos, los que están de vacaciones o están trabajando... ...los que están estudiando, cualquier persona que está haciendo sus labores en casa... ...o en su trabajo, también podemos unirnos... ...claro, no podemos tener esta indulgencia plenaria... ...necesitamos ir al lugar, unirnos física y espiritualmente... ...pero los ancianos enfermos, impedidos, graves... ...sí podéis hacerlo ya, debéis de hacerlo ya... ...desead recibirlo ya, porque la penitenciaría apostólica... ...tiene esta facultad y la tiene concedida por Jesucristo... ...lo que ateis en la tierra quedará atado en el cielo... ...lo que desateis quedará desatado. Y el Papa, conocedor de esto, como sucesor de Pedro... ...así se lo concede a la Iglesia... ...lo concede a los peregrinos... ...lo concede a todos los que espiritualmente... ...nos unimos a este misterio y a este jubileo. Fijaos, jubileo, como os digo, es tiempo extraordinario de gracia... ...pero requiere la indulgencia... ...y la indulgencia lleva consigo... ...lo enseña el catecismo, recordémoslo... ...el catecismo nos enseña las condiciones... ...las condiciones de cómo alcanzarlo... ...y por qué es tan importante la indulgencia. Ahora os lo explico. Fijaos, Guadalupe tiene bulas desde el año 1334... ...es decir, que desde entonces los papas... ...entonces el Papa Benedicto XII... ...su sucesor, Clemente VII... ...y así sucesivamente, siglo tras siglo... ...ocasión tras ocasión... ...los papas han ido concediendo... ...gracias especiales... ...sí, gracias especiales de indulgencia... ...al lugar de Guadalupe... ...y siempre con la misma intención... ...así repite una y otra vez los textos... ...siempre para ayudar a los peregrinos... ...para ayudar a los penitentes... ...las indulgencias en los textos se repite... ...la facultad para ministrar los sacramentos... ...a todos los visitantes del santuario... ...la concesión de indulgencia... ...con motivo de este año o aquel... ...o con motivo de unas fiestas... ...con motivo de unas celebraciones... ...son preciosos estos textos... ...escritos en latín... ...pero que, como digo, su contenido... ...una y otra vez repite... ...esta verdad de nuestra fe... ...esta verdad que el Catecismo nos recuerda... ...dice así el Catecismo... ...en el número 1471... ...para que lo podáis buscar... ...la indulgencia... ...es la remisión ante Dios... ...de la pena temporal de los pecados... ...ya perdonados en cuanto a la culpa... ...que un fiel dispuesto y cumpliendo... ...determinadas condiciones... ...consigue por mediación de la Iglesia... ...la cual, como administradora de la redención... ...distribuye y aplica con autoridad... ...el tesoro de las satisfacciones de Cristo... ...y de los santos... ...¿qué quiere decir esto?... ...bueno, pues esto es importante recordarlo... ...y recordarlo siempre... ...para que no se nos olvide... ...el pecado... ...el pecado tiene doble consecuencia... ...el pecado... ...tiene como consecuencia la pena eterna... ...y también la pena temporal... ...¿y esto qué significa?... ...bueno, pues la pena eterna consiste... ...en la ruptura de nuestra comunión con Dios... ...es decir, que nos aleja... ...de la posibilidad de llegar a la salvación... ...el pecado nos aparta del cielo... ...nos aparta de la gracia... ...nos aparta de Dios... ...Dios no se va a apartar de ti... ...pero tú sí te has apartado de Él... ...y por eso... ...la pena eterna... ...se elimina... ...cuando el pecador... ...yo pecador... ...me arrepiento... ...te arrepientes... ...y recibes... ...la absolución... ...a través del sacramento de la confesión... ...por eso es tan importante... ...la confesión sacramental... ...porque nosotros no nos podemos quitar los pecados... ...porque nosotros hemos sido los que hemos pecado... ...pero además de la pena temporal... ...aún queda la responsabilidad y las consecuencias... ...por el mal cometido... ...por el propio pecador... ...o para otras personas... ...y esta consecuencia se denomina pena temporal... ...es decir... ...la pena temporal es... ...como esa deuda que persiste... ...y que hay que pagar... ...ya sea en esta vida... ...o en la vida próxima... ...es decir, en el purgatorio... ...esta pena puede reducirse mediante... ...realizar buenas obras... ...actos de piedad... ...aceptar los sufrimientos de esta vida... ...y cómo no... ...recibir las indulgencias... ...sean parciales o plenarias... ...por eso la indulgencia plenaria... ...se ofrece al pecador arrepentido... ...no es sólo ir a un lugar... ...pasar por una puerta... ...o tocar una imagen... ...no es sólo un deseo... ...no, no, no... ...hay que arrepentirnos... ...de nuestros pecados cometidos... ...confesarnos... ...y además... ...sí... ...cumplir esas condiciones... ...pero además... ...no lo olvidemos... ...la indulgencia plenaria... ...elimina esa pena temporal... ...en forma... ...definitiva... ...es importantísimo esto... ...porque muchas veces se nos olvida... ...que el pecado... ...sí, el pecado es como... ...pondríamos ese ejemplo... ...no... ...es como pegajoso... ...es el rastro del pecado... ...y fijaos... ...en este momento... ...en el que estamos viviendo... ...esta situación de la pandemia... ...pues me permitís este ejemplo... ...todos nosotros decimos... ...pues yo ya me he lavado las manos... ...y aún así... ...te echas el hidrogel... ...¿y por qué? ...porque sabes... ...que además de lavarte las manos... ...puede haber algún virus... ...y el hidrogel... ...pues lo elimina... ...ah, amigo... ...es decir, que en lo natural... ...se entiende que aunque parece limpio... ...hace falta algo más... ...bueno, pues si en lo natural lo explicamos... ...lo entendemos y lo vivimos y lo practicamos... ...¿cómo no practicarlo en la vida espiritual? ...el rastro del pecado es pegajoso... ...deja siempre una culpa y una pena... ...cada vez que acudimos al sacramento de la penitencia... ...se nos perdona la culpa... ...pero el alma queda herida... ...y debe ser reparada... ...esa es la pena temporal... ...por los pecados... ...eso es lo que se borra... ...lo que se limpia... ...lo que se cura... ...con la indulgencia plenaria... ...o la indulgencia parcial... ...por eso la iglesia... ...madre y maestra nuestra esposa de Jesucristo... ...quiere una y otra vez concedernos indulgencias... ...y tenemos que desearlas... ...y tenemos que participar en ellas... ...es sano y es sanador... ...esta es la clave... ...es sano y es sanador... ...os voy a... ...os hablaba el mes pasado... ...pues de los peregrinos... ...esos santos peregrinos... ...que han acudido a Guadalupe... ...entre ellos de modo particular... ...os hablaba el mes pasado de San Juan Pablo II... ...os hablaba de los santos peregrinos... ...que los ha habido... ...y los sigue habiendo... ...los santos de la casa de al lado... ...y es verdad... ...queridos oyentes de Radio María... ...que qué bonito... ...qué hermoso es... ...precisamente... ...peregrinar también nosotros... ...a un lugar como este... ...o a otros semejantes... ...porque... ...es verdad... ...que santos como Santa Teresa... ...San Vicente Ferrer... ...San Pedro de Alcántara... ...o San Francisco de Borja... ...Santa Beatriz de Silva... ...que acabamos de celebrar... ...o San Antonio María Claret... ...San Juan de Rivera... ...o San Juan de Dios... ...también San José María Escrivá... ...es verdad... ...y tantos otros... ...y tantos y tantos otros y otras... ...han peregrinado... ...a este lugar... ...porque sabían... ...que estaban en la casa de la madre... ...sabían... ...que allí... ...Dios a través de la madre... ...les iba a curar... ...a todos nos cura... ...de los avatares de nuestra vida... ...pero también de nuestros pecados... ...y lo hace... ...pues no sólo por ir... ...sino por ir con una actitud... ...por recibir... ...esta gracia jubilar... ...a través de la iglesia... ...y con las condiciones... ...que os estoy recordando... ...es sanador... ...es tan sanador... ...acudir a un lugar como este... ...y por eso os recuerdo... ...y os digo... ...tantos... ...que a lo largo de los siglos... ...papas han concedido bulas... ...indulgencias... ...y bueno... ...pues fue... ...San Juan Pablo II... ...precisamente en el año 2005... ...quien concedió... ...en el reescripto... ...de la penitenciaría apostólica... ...firmado el 25 de enero del 2005... ...la concesión de año jubilar... ...en todas las ocasiones... ...en las que Santa María de Guadalupe... ...cayese su día... ...el 6 de septiembre... ...en domingo... ...como este año ocurre... ...pero también el Papa Benedicto XVI... ...concedió en sus momentos diferentes... ...también indulgencias plenarias... ...y los papas anteriores santos... ...como San Juan XXIII... ...por ejemplo... ...o el Papa Pío XII... ...aquella fecha especialmente significativa... ...en la que otorgó el título de basílica... ...el Templo de Santa María de Guadalupe... ...o también... ...pues con motivo... ...como digo... ...de años y efemérides... ...de gracias especiales... ...este año... ...este año... ...es especial por la pandemia... ...este año es especial... ...sí lo es sin duda... ...por eso... ...recuerdo... ...y es bueno hacerlo... ...que el Papa... ...justamente en medio de la pandemia... ...también... ...concedió... ...hizo decreto... ...a través de la penitenciaría apostólica... ...para indulgencias especiales a los fieles... ...con motivo de la pandemia... ...y recordaba... ...ese escrito... ...aquellas palabras preciosas... ...de San Juan Pablo II... ...que él decía... ...cuánto vale... ...el sufrimiento humano... ...y vale... ...en el orden sobrenatural... ...y vale... ...en el orden natural... ...explicaba él... ...en la carta apostólica... ...Salvifici Doloris... ...vale en el orden sobrenatural... ...porque se arraiga... ...en el misterio divino... ...de la redención del mundo... ...pero es también... ...vale en el sentido humano... ...porque en el dolor... ...el hombre se encuentra a sí mismo... ...su propia humanidad... ...su propia dignidad... ...su propia misión... ...a veces esto... ...el mundo... ...no lo entiende... ...no lo acepta... ...y lo rechaza... ...la iglesia... ...lo acepta... ...lo valora... ...y lo pone en el lugar adecuado... ...junto a Dios... ...por eso... ...si tú estás enfermo... ...si eres mayor... ...si estás impedido... ...y no puedes salir de tu casa... ...puedes alcanzar ya... ...la gracia jubilar de Guadalupe... ...si... ...escuchas... ...vives... ...si rechazas el pecado... ...si cumples en las condiciones habituales... ...desde tu casa... ...ya la estás ganando... ...ya la estás alcanzando... ...bien... ...pues os dejo un momento... ...después de haber recordado... ...estas bulas... ...haber recordado... ...esta importancia... ...de la gracia... ...de la indulgencia plenaria... ...estamos en el Dios de cada día... ...y os dejo un momento... ...con esta música... ...en homenaje a la Virgen... ...y continuamos en el Dios de cada día... ...en Radio María. Si soplan los vientos... ...y las empresades... ...y las tempestades... ...levanta los ojos... ...y mira la estrella... ...invoca María... ...la gracia jubilar... ...la indulgencia... ...con motivo del jubileo guadalupense... ...y para qué sirve... ...tenemos que preguntarnos... ...las indulgencias... ...pues sirven... ...vayas y sirven... ...para curarnos... ...para restaurar... ...aquellas relaciones... ...y realidades... ...que han quedado dañadas... ...por nuestros pecados... ...aunque Dios los haya perdonado... ...es necesario vernos libres... ...completamente de la pena... ...de nuestros pecados... ...se acorta... ...y hace desaparecer... ...la Virgen con su intercesión... ...y los méritos infinitos de Cristo... ...esos daños... ...que nos hemos causado... ...a nosotros mismos... ...y a los demás... ...y bueno pues recordar... ...que tenemos que tener... ...esa disposición interior... ...ese desapego del pecado... ...ese recibir la Eucaristía... ...después de haber confesado... ...y la oración... ...por el Santo Padre... ...la oración siempre... ...por la Iglesia... ...por el Papa... ...hoy... ...en este Dios de cada día... ...quiero compartir con vosotros... ...algunas de las palabras... ...que han escrito... ...los obispos... ...del arzobispo de Toledo... ...el arzobispo de Mérida... ...Badajoz... ...el obispo de Plasencia... ...y el administrador diocesano... ...de Coria Cáceres... ...en su carta pastoral conjunta... ...con motivo del año jubilar... ...y el otro día me fijaba... ...especialmente... ...en la historia de Guadalupe... ...me fijaba... ...en los santos... ...el valor que tiene ir a la casa de la madre... ...pero hoy me quiero fijar... ...especialmente... ...en otro de los aspectos... ...que ellos destacan en la carta... ...que es... ...como casa de sanación... ...hogar de María... ...casa de sanación... ...y por qué es importante... ...este aspecto... ...previsamente la indulgencia... ...lo subraya... ...eh... ...de hecho... ...los obispos hablan de la Virgen María... ...como la enfermera celestial... ...qué bonito título... ...la enfermera celestial... ...y ellos escriben... ...cuál es el mensaje... ...el mensaje de Jesús... ...a través de María... ...pues María nos invita a las fiestas de las bodas... ...ella... ...está donde la fiesta brota del corazón... ...por la alegría... ...de que el amor de Dios es el protagonista... ...de lo que está ocurriendo... ...entre los invitados y los comensales... ...fijaos... ...ayer escuchábamos en el Evangelio... ...en el día de San Bernardo... ...eso del rey que invita a las bodas de su hijo... ...bueno pues... ...la carta de alguna manera nos recuerda esto... ...estamos todos invitados a las bodas del Cordero... ...estamos invitados a este jubileo... ...pero María prepara nuestro corazón... ...preparemos el corazón para... ...el nuevo vestido de la gracia... ...sí... ...María nos reviste... ...María nos lava... ...María intercede por nosotros como madre... ...nos sana... ...sáname... ...sáname Señor... ...por qué pecado contra ti... ...sí... ...es verdad que en el camino de la vida... ...experimentamos... ...nos manchamos... ...sí... ...sufrimos... ...y por eso es tan importante... ...dejarnos lavar por Cristo a través de su iglesia... ...dejarnos... ...sí... ...vestir... ...revestir... ...necesitamos... ...recuperar... ...esa inocencia... ...que tenemos que pedir... ...y en ningún lugar... ...como en la casa de la madre... ...en la casa de la sanación... ...para poderlo alcanzar... ...de hecho los obispos hablan de... ...Guadalupe... ...como... ...una nueva Betania... ...qué bonito es esto... ...una nueva Betania donde todos podemos acudir para descansar... ...con el Señor... ...y con la madre... ...lugar para escuchar... ...para meditar... ...para orar... ...sosegadamente... ...lugar para comer y beber... ...a través de la Eucaristía... ...la verdadera vida... ...el verdadero alimento... ...lugar donde... ...se nos pueden curar nuestras heridas... ...sean grandes o pequeñas... ...que a lo largo de este camino de la vida... ...hemos soportado... ...hemos podido... ...tener... ...y también... ...añaden los obispos... ...también... ...abrir el frasco del corazón... ...ante el Señor... ...la alabanza... ...para gustar la fragancia... ...de la misericordia... ...y de la presencia... ...del Santo... ...Santo... ...Santo... ...sí... ...pues sí... ...con la presencia de todos... ...y cada uno de nosotros... ...en ese lugar... ...a lo largo de todo el año... ...porque el año... ...jubilar empezaba... ...en este mes de agosto... ...el día 2... ...pero se... ...se desarrolla... ...hasta el mes de septiembre... ...del año próximo... ...por eso... ...es bonito... ...y os leo... ...este testimonio... ...que a mí me... ...me impresiona mucho... ...este testimonio... ...de... ...don Marcelo González Martín... ...que... ...él contó... ...esto en una humilía... ...precisamente en Guadalupe... ...una experiencia personal suya... ...y... ...él contaba... ...esto así... ...todos los años... ...aquí... ...el 8 de septiembre... ...cuando nos reunimos... ...con el pueblo... ...pobre y sufrido... ...algunos vienen peregrinando... ...desde... ...100 y 150 kilómetros... ...nos encontramos... ...con unos testimonios de fe... ...sobre humanos... ...y contaba don Marcelo... ...el cardenal de Toledo... ...que en paz descanse... ...decía... ...este año... ...yo... ...preguntaba a una mujer... ...que habían dado 70 kilómetros... ...y llegó con sus pies... ...reventados... ...¿por qué ha hecho esto, mujer? ...y me respondió... ...quería cumplir... ...una promesa... ...me quiere usted decir... ...en qué consistía... ...y por qué... ...y me dijo lo siguiente... ...que me dejó atónito... ...decía don Marcelo... ...la mujer... ...dijo esto... ...yo estoy sola... ...con una hija discapacitada... ...mi marido está trabajando en Alemania... ...sólo viene en vacaciones... ...y tuve la noticia... ...de que había caído gravemente enfermo... ...entonces me parecía... ...que se colmaba la tragedia... ...porque me iba a quedar sola... ...pero yo no podía marcharme de aquí... ...estando como estaba... ...mi hija... ...en casa... ...con esta dificultad... ...y pedí a la Virgen... ...nada más que esto... ...no que le curase... ...sino que le acompañase... ...en su soledad... ...fijaos esto... ...esta petición de una mujer... ...a la Virgen de Guadalupe... ...no pedí... ...que se curase... ...mi marido... ...le pedí... ...que le acompañase... ...en su soledad... ...la curación... ...se consiguió... ...pero lo que más consuelo me dio... ...fue saber... ...que se había sentido... ...acompañado... ...que no había sentido... ...la mordedura... ...de la soledad... ...desesperante... ...yo lo atribuyo... ...a la Virgen María... ...y por eso vengo... ...a darle gracias... ...esta es la clave... ...queridos oyentes de Radio María... ...esta es la clave... ...que muchas veces pedimos... ...y sí... ...claro que debemos de pedirlo... ...la sanación... ...la sanación... ...pero no sólo la sanación física... ...también la sanación espiritual y psíquica... ...la sanación... ...esa sanación que consiste en no sentir la mordedura... ...de la serpiente... ...no sentir la mordedura de la soledad... ...esto es importantísimo... ...esto es clave... ...por eso... ...qué bonito es entender el valor del sufrimiento... ...y entenderlo en la cruz de Cristo... ...a los pies de la cruz... ...junto a María... ...junto a nuestra madre... ...ahí tienes a tu hijo... ...ahí tienes a tu madre... ...sí... ...en estos días... ...el Papa está hablando precisamente... ...de... ...qué sacamos de todo esto que estamos viviendo... ...qué sacamos de todo esto que está ocurriendo... ...pues... ...fijaos... ...el Papa lo está diciendo... ...este miércoles de nuevo... ...dedicaba la catequesis... ...precisamente a este tema... ...a... ...en la audiencia del miércoles... ...diecinueve de agosto... ...precisamente... ...criterios... ...de autenticidad cristiana... ...ante la situación actual... ...de la pandemia... ...y lo decía el Papa... ...esta situación... ...está dejando al descubierto... ...la difícil situación de los pobres... ...la gran desigualdad que reina en el mundo... ...es verdad... ...es verdad... ...pero ante toda esta realidad... ...¿cómo actuamos... ...cómo respondemos... ...¿qué decimos?... ...bueno pues yo... ...os cuento una historia preciosa... ...con la que quiero terminar... ...es la historia... ...de un niño... ...un cuento... ...sí... ...porque los cuentos dicen tanto... ...y yo quiero... ...contároslo a vosotros... ...porque a mí me ha hecho... ...pues mucho bien... ...claro que sí... ...es el cuento de un niño... ...de apenas cinco años... ...un niño... ...que vive la experiencia... ...pues igual... ...del dolor... ...del sufrimiento de su madre... ...y bueno pues... ...la historia cuenta esto... ...un día un niño... ...de cinco años... ...entró en una farmacia corriendo... ...y... ...dijo al farmacéutico... ...señor... ...aquí está todo mi dinero... ...por favor... ...deme un milagro... ...el farmacéutico... ...se sorprendió... ...el médico... ...dijo... ...el niño... ...el médico dijo... ...que mi madre necesitó un milagro... ...para sanar... ...pues aquí tengo... ...todo mi dinero... ...todos mis ahorros... ...aquí lo tiene... ...deme esa medicina... ...y el farmacéutico... ...muy conmovido... ...le dijo... ...una gran verdad... ...la verdad... ...el niño... ...escuchó con atención... ...la medicina... ...el milagro... ...para curar a mamá... ...tienes que pedírselo... ...a Jesús... ...el niño corrió... ...hacia la iglesia... ...llegó frente al crucifijo... ...cerca del altar... ...donde está la cruz... ...y mirando a Jesús... ...le dijo... ...tú sabes cuánto amo a mi mamá... ...aquí está todo el dinero que ahorré... ...para mi bicicleta... ...te lo doy... ...y te prometo ayudarte... ...a bajar de tu cruz... ...pero por favor... ...ahora... ...ayúdame tú... ...qué inocencia... ...qué belleza... ...este cuento... ...desafortunadamente Jesús... ...no le respondió... ...el niño le gritó... ...si me ayudas... ...yo te ayudaré a ti... ...y si no me ayudas... ...iré y se lo diré a tu madre... ...qué bonito... ...si tú no me ayudas... ...iré y se lo diré a tu madre... ...si tú... ...amas a tu madre... ...como yo amo la mía... ...ayúdame... ...dame la medicina... ...te prometo volver lo antes posible... ...ayudarte... ...un sacerdote escuchó este diálogo del niño... ...con Jesús... ...y entonces... ...conmovido... ...el sacerdote... ...le acompañó a casa... ...en casa... ...aquel niño encontró... ...que la mamá no estaba... ...en la cama... ...la llamó... ...gritando... ...y la madre salió... ...y entonces dijo... ...el doctor vino a visitarme... ...me curó... ...me saludó... ...y te manda decir... ...que él también... ...ama mucho... ...a su madre... ...pues eso... ...eso es la enseñanza... ...del año jubilar... ...María... ...de Guadalupe... ...casa... ...sí, sí... ...casa... ...de sanación... ...hogar de la madre... ...pues nada más... ...queridos oyentes... ...me quedo con esta enseñanza... ...con esta gran verdad... ...todos necesitamos... ...todos necesitamos sanar... ...todos necesitamos... ...el corazón de la madre... ...todos necesitamos... ...el júbilo... ...así que... ...esta era la invitación... ...en el Dios de cada día... ...en Radio María... ...que participéis todos... ...a través de la radio... ...y ojalá muchos... ...físicamente peregrinando... ...hasta Guadalupe... ...como siempre... ...os deseo la bendición de Dios... ...os deseo... ...un feliz día... ...que Dios os bendiga. Han escuchado en Radio María... ...el Dios de cada día... ...hoy dirigido por el Padre Emilio Palomo... ...desde la Archidiócesis de Toledo. ... ... ... ... ¡Gracias!